En Sinaloa, con la inauguración de la carretera Las Aguamitas-Agua Blanca, el gobernador Rubén Rocha Moya dio respuesta a una demanda de más de 35 años de los habitantes de esta comunidad, quienes tenían décadas solicitando la construcción de esta vía de acceso con el entronque a la carretera Culiacán-Himala. El mandatario estatal acudió ayer sábado por la mañana a Agua Blanca en compañía del presidente municipal Juan de Dios Gámez Mendívil para entregar formalmente la carretera de 3.58 kilómetros, cuya inversión fue de 16 millones 374 mil pesos. Además, adelantó que se construirá otro tramo carretero de Mesquitita hasta La Novia. ¡Gracias!